Música Siempre he intentado saber qué es lo que se oculta dentro del mío Música Siempre me gusté hasta que un ángel apareció y pudo ver mi interior Y de a poco me animé a explorar sin dudas me eché a volar Hoy sé que puedo brillar, hoy sé que puedo llegar Al mundo le quiero contar Yo me siento feliz porque logré descubrir la magia en un salón Gracias por enseñarme que el saber va más allá Entre llantos y alegrías, realidad y fantasías Y si escuché lo que decías en mi corazón En mi corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y aunque mañana ya no regresaré Por siempre te recordaré Como ese antiguo que apareció Y puso luz en mi voz Hoy sé que puedo brillar Hoy sí que puedo llegar Al mundo le quiero contar Yo me siento feliz Porque logré descubrir La magia en una canción Gracias por enseñarme Quiero saber nada más Entre llanos y alegrías Realidad y fantasía Escuché lo que decías En mi corazón 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 Gracias.